M.B. on the track Sí, es dulce como caramelo La niña de mis sueños Se observa desde lejos No es tiempo de perder el tiempo Nos puso aquí un corazón Y cicatrices en busca de momentos Dame un momento más Las cosas pasan Media vida esperando este calor en mi cama Y ya, una mirada que apuntaba Y tanta soledad acumulada en esta casa Cómo negar esa sonrisa Que dibuja No veo otra cosa entre la gente Y ya, y modo seducción Esta cañón Ceñía en negro, presentación Y vamos, dame un beso Pasando el escaneo Su amiguita detrás Me estudia con recelo Premio labios y cielo Dulce como caramelo La niña de mis sueños Se observa desde lejos No es tiempo de perder el tiempo Nos puso aquí un corazón Son y cicatrices en busca de momentos Un momento más Las cosas pasan Media vida esperando este calor en mi cama Una mirada que apuntaba Y tanta soledad acumulada en esta casa Premio labios y cielo Premio labios y cielo Cintura sabor y delicioso Contoneo bailemos Que bebes nada más que esto Ciego ayer ya sabes Mentiras piadosas Acordes con el momento Premio labios y cielo Dulce caramelo La niña de mis sueños Se observa desde lejos No es tiempo de perder el tiempo Nos puso aquí Corazón cicatrices Siempre en busca de momentos Un momento más Las cosas pasan Esperando este calor en mi cama Una mirada que apuntaba Y tanta soledad acumulada en esta casa Estúpido negar esa sonrisa Que dibuja No veo otra cosa Entre la gente La euforia inadvertida No pasa Con perro viejo Mi nena vamos déjalo Vámonos piremonos No más botellas Y tres son multitud Confusión, enfados Y despistado solo de nuevo Te busco, hostia, ni rastro Y desistir de busca Pensé en el peta Que llevaba cita Y ya Una llamada Y ahí estabas tú Una voz siempre Pidiendo auxilio como yo Las cosas más que claras en el coche Y ya Me casé contigo aquella noche La chica de aventura Y un loco con principio Se conjugan los astros Con mi cada rincón Soñamos abrazados La mañana y amor Que mejor desayuno Hace tres años nada más Y casi no casados Dulce caramelo La niña de mis sueños Se observan desde lejos No es tiempo de perder el tiempo Nos puso aquí corazón Cicatrices Siempre buscando momentos Dame un momento más Las cosas pasan Una vida esperando tu calor En mi cama Una mirada que apuntaba Y tanta soledad acumulada en esta casa Como negar esa sonrisa Que te empuja No veo otra cosa entre la gente Presentación Vamos Dame un beso Mi dulce caramelo La niña de mis sueños Se observa desde lejos No es tiempo de perder el tiempo Nos puso aquí corazón Y cicatrices Siempre en busca de momentos Yeah One, two, man Yeah One, two, yeah One, four, yeah Son2, yeah One, two, yeah Una, three, bien Gracias por ver el video.